Y esta es una buena noticia, ayer el equipo femenino universitario de deportes junto a sus auspiciadores hicieron una importante donación al Instituto de Salud del Niño de San Borja. Dicha donación fue recibida por la propia directora del hospital, la ex ministra de salud Zulema Tomás. Es importante esta relación que el fútbol femenino que está en auge en nuestro país, que se está abriendo camino, tenga este tipo de acciones sociales que lo identifican con su público. En este caso las Leonas donaron 400 kits de una conocida marca de infusiones, todas con propiedades curativas que van a ir directamente a los chicos que aquí se atienden. Muchos además que vienen incluso de provincia y que durante la pandemia la han pasado muy mal porque no se permitía el contacto del paciente con sus familiares. Imagínense a los pequeñitos internados allí, muchos fueron tratados incluso aquí de COVID-19 y les terminaron salvando la vida. Además una acción loable de las chicas de universitario de deportes, del equipo de fútbol femenino de la U que hace esta importante donación que debe ser imitada. ¡Gracias!